Música 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 ¡Otro chico! ¡Para que truquen la hija y el monstruo! ¡Ya me lló hambre! ¿Para que truquen la hija? ¡Ya! 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 ¡Stara por aquí, ¡Stara por ahí! ¡Entre por ahí, ¡ местís en el mundo! que sigue el mundo y está aquí que sigue el mundo y está aquí y este es todo está mejor ¡Acho! 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 ¡Cada! ¡Dos! ¡Tres! ¡Acho! ¡Cinco! ¡Eri! ¡Dos! ¡Acho! ¡Acho! ¡Se está en la cocina! ¡Acho! ¡Ya se va! ¡Acho! ¡Venimos a ganar! ¡Sin cámaras de delano! ¡Suave, suave! ¡Suave porque lloran! ¡Suave, suave, suave porque lloran! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque somos moreccultistas! ¡Porque somos moreccultistas! ¡Gracias!